¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama, vamos con el resumen de la semana. Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Calderón, había solicitado al juez la posibilidad de seguir su proceso en libertad, pagando una fianza de un millón de dólares. ¿De dónde lo sacaría? Como afortunadamente el juicio no es en México, no le aceptaron la fianza por la inminente posibilidad de que se pueda dar a la fuga, ya que podría enfrentar hasta cadena perpetua si lo declaran culpable en el juicio que ya casi comienza. Ojo, fue detenido Miguel Ángel Vázquez. Él es identificado como operador financiero del gobierno de Mancera aquí en la Ciudad de México. Se le acusa de uso indebido de atribuciones y un posible fraude por más de 190 millones de pesos. Claudia Sheinbaum afirmó que la captura de este sujeto representa que se acabó la corrupción y que no habrá impunidad, así va a estar. Escuche esto. La consultora londinense Capital Economics estima que el coronavirus COVID-19 costará más de 280 mil millones de dólares, nada más al cierre del primer trimestre de 2020. Esto es más que todo el presupuesto anual de la Unión Europea. Pero eso no es todo. Siendo China el principal perjudicado, pues hay millones y millones de mercancías y suministros que están varados en los puertos. No se pueden entregar. A lo mejor por eso no le ha llegado su paquete de AliExpress. Y cerramos con esto. El empresario Richard Branson, aquel que hizo un concierto en la frontera de Venezuela y Colombia para apoyar a Guaidó, lanzó un proyecto que parece más interesante. A ver qué le parece. Se llama Scarlet Lady y es un crucero que va a recorrer el Caribe, pero exclusivo para mayores de 21 años. Si le interesa, apúntese ya porque zarpa en abril desde Miami. Temas de los que se va a estar hablando en próximos días. El crucero que está atracado en Cozumel y la amenaza del coronavirus en México. También lo que va a empezar a salir del gobierno de Mancera aquí en la ciudad. Y la selección de los consejeros del INE. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.